Buenas tardes. Todas las monedas tienen dos caras, ¿cierto? Eso quiere decir que las cosas pueden tener dos puntos de vista. Este pase, algunos podrán verlo medio vacío y otros podrán verlo medio lleno. Quienes no observan medio vacío, podrán tener en su mente la percepción de que el alcohol no va a ser suficiente para todos los que asistan hoy, es decir, que no todos podrán desinfectar sus manos y comenzará a pensar, oye, ¿y el virus? ¿y si nos contaminamos? ¿y si corremos peligro porque no podemos desinfectar? Mejor me voy. Otros, probablemente más optimistas, dirán, no, todavía hay líquidos suficientes que a los que estamos presentes nos permite desinfectarnos las manos y estamos protegidos. Todos los que estamos aquí hoy, evidentemente, pertenecemos a este grupo porque nos quedamos para disfrutar de la conferencia, ¿cierto? Mi nombre es Jaira Casaliego y quiero que hablemos de Venezuela, un país resiliente. Hace unos días estaba con mi hijo haciendo una tarea de investigación escolar y le pidieron hacer un trabajo sobre la resiliencia. Yo he escuchado mucho esa palabra, de manera que ustedes también, y siempre la he asociado con positivismo, emprendedores, proactivos, personas que le consiguen el lado positivo a todas las cosas. Pero resulta que en la investigación nos dimos cuenta que es algo que va mucho mal. Yo lo asumía como una característica innata propia de cada ser humano. Sin embargo, nos dicen que es una cualidad que se puede desarrollar, que la podemos aprender y la podemos aplicar. De más, muchas investigaciones arrogan que las personas que son resilientes son personas mucho más exitosas y personas mucho más alegres, mucho más felices. Ahora bien, ¿se imaginan ustedes una Venezuela con la mitad de su población resiliente? Pensémoslo por un momento. Que sea capaz de enfrentar malas decisiones, problemas económicos, ausencias y salir adelante. Mantenerse en tiempo. Si cada uno de nosotros, desde ya, empieza a poner de su parte para convertirse en una persona resiliente, yo sí creo que lo podemos lograr. Porque de hecho, lo vivimos durante todo el año pasado, cuando a nosotros nos tocó encerrarnos en nuestras casas y cambiar nuestras maneras de vivir, automáticamente tuvimos que reinventarnos. Tuvimos que ser emprendedores, buscar nuevas formas de sostener nuestros hogares. Tuvimos que buscar actividades que pudiéramos desarrollar en casa para no deprimirnos. Entonces quiere decir que sí hay potencialidad en nuestros ciudadanos para ser resilientes. Yo les voy a hablar de tres pasos fundamentales que si los seguimos todos podemos convertirnos en ese tipo de personas. Lo primero es aceptar. Aceptar la nueva situación. Aceptar el cambio, lo que nos está pasando. Luego, adaptarnos a esa nueva situación, a ese cambio que estamos viviendo. Y por último, lo más importante, aprender. Aprender de esa nueva experiencia. Y aprender de lo que tuvimos que hacer para superar esas necesidades. Si nos ponemos todos a trabajar en eso desde ya, en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra comunidad, ese país que soñamos será un país recibido. Y que podrá luchar contra todo y contra todo lo que se le preside. Para culminar, yo les quiero invitar a recordar y a poner en práctica esos tres pasos que les señalé al principio. Aceptar, adaptarse y aprender. Y los invito a todos a que construyamos esa Venezuela. A que busquemos que ese país que siempre hemos soñado exista, sea una realidad. Que sea un país resiliente. Tomamos decisiones malas, lo superamos. Tenemos problemas económicos, nos reinventamos y salimos adelante. Y que nunca más permitamos que nadie pretenda ponernos cadenas que nos hagan. Muchas gracias.